bueno pues buenas buenas tardes estamos transmitiendo de sombras zacatecas del boulevard el campesino y vean los estudiantes vean los estudiantes como no utilizan el puente peatonal hay que torear los vehículos hay que torear vehículos hay que torear vehículos no utiliza el puente mire y ahí está la señora dándoles esa educación y son más bien miren ahí van caminando qué opinan fuente peatonal no se utiliza pero bueno mire nosotros vamos algo que no salió en el informe no en el desinforme del presidente municipal es sumar algo que no sirve y es el cenáforo vea no sirve el semáforo vio el semáforo no sirve ni para allá ni para acá ni para un lado ni para el otro usted puede observarlo quien se para quien sigue este es el semáforo aquí en sombrerete zacatecas está en 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 para te quieto sálvese quien pueda esto le compete directamente al municipio le compete directamente al municipio le compete directamente al municipio dice no hay semáforos digo si hay semáforos pero no funcionan están en esta en en stand by en stand by están los semáforos nosotros esto es dice saludos de parte del rojo allá en yuta a donde pues aquí andamos sacando estas denuncias que la gente nos habla y nos dice chago pues yo que puedo hacer la verdad sacar una y otra denuncia una y otra vez y ver que el semáforo mire usted puede observar en ambas direcciones no está funcionando y esto no tiene uno ni dos días este ojalá y podamos hacer la cooperacha ya dijo chilo murillo que él cooperaba ya dijo la del puestito también que ya cooperaba la de los camarones no sirve el semáforo no funciona y esto no se informó en el informe en el desinforme donde fue un informe de alabanzas yo dije ave maría purísima pues van a dar a tole y pan era era de puras alabanzas hay que correr pues aquí está usted viendo el semáforo no sirve el peligro que bárbaro dice acá ni cinco minutos duran esas esas fallas este no acá duran cinco años y más vea usted lo está viendo usted lo está observando yo no le miento y esto es yo les prioridad aquí se han suscitado ya accidentes y se ha hecho caso omiso entrevistábamos al delegado de tránsito y dice esto le compete al municipio y el de él que hay una pieza que el semáforo es absoluto dice andrés gómez de hecho nada con el sombrerete este no nos digas tan feo me andrés hay veces que sí funcionamos viejón pero hay veces que no funcionamos también y aquí usted puede observar mire los vehículos se bajan descienden a alta velocidad ahí está usted observando ese taxi del servicio público bajan acá de la parte de sur de acá de las la gasolineras con rumbo al norte y bajan a a alta velocidad luego los que salen pues mire ahí tiene otro que bajan a alta velocidad buenas tardes saludos y bendiciones siempre veo sus vídeos gracias de mario lópez ojalá y los compartamos oigan esto es lo que hay en sombrerete esto es lo que hace un presidente municipal que le gusta la alabanza que de hecho está acostumbrado él nació en sábanas de seda lo tenemos que decir que le gusta andar de paseo que le gusta andar comiendo buena comida que le gusta andarse paseando en digo bañándose en esas más que avientan burbujas cuáles son los que avientan burbujas no es una alberca común y corriente da son ya puse en esas madres no se ponen vanesa gonzález si es que está dice no pasa un accidente se van a hacer mi hayan pasado les vale madre en serio mira y para muestra basta un botón déjame atravieso también yo ve los semáforos ni para allá ni para acá están funcionando sombretes zacatecas esto es gobiérnate oye ya si usted está observando vea los vehículos unos aminoran la velocidad otros no marcelino sánchez a los de chago pero eso sí estuvo a carga lleno de acarreados lleno de que vergüenza que vergüenza en serio de mamparas estuvieron estaba el boulevard lleno de mamparas que 36 mil beneficiar como también 36 mil beneficiaros dije donde cuando donde fue eso alondra contra lópez se ando en sombrerete zacatecas méxico vengo aquí a este bulevar que tiene meses que no sirve vi que haré como andan vi que arena saludote saludos a la gente de río grande viví que ya tenía rato que no te leía mi grande andabas te andabas de juzgará andabas de juzgará gobierna te gobierna que también ya te traigo y la gente dice chago porque no más si sacas la denuncia ya me he cansado pero visto está que cuando un gobierno es soberbio no va a ser nada como está y aquí está para muestra basta un botón no crea que yo le ando no hay que levantar falsos no simple y sencillamente nosotros hacemos y denunciamos lo que no funciona ahorita ya en sombrerete nada funciona este ciertamente tenemos baches a dios dar tiraderos de agua bendito sea mi padre dios que tenemos una vez hubo una uno que estuvo al frente del agua potón un idiota con todas sus palabras lo hicieron fue un idiota dijo si se si hay si hay fugas de agua es porque hay agua le dije hijo de tu te voy a mentar tu madre es porque te la ganaste la mentada de madre le dije la neta perdida entre los así mi vicky arena perdida entre entre todos los mira gobierna te indicar en serio si se tira el agua es porque hay como ve la estupidez que sacó este funcionario público no el día ahorita no el de ahorita no paquetá no uno anterior y aquí usted sigue observando ojalá hacemos votos ya voy a hacer hasta votos de aquí los que hacen los católicos para que arreglen una cadena de oración rutávila señora fuerte abrazo paulo garcía si también a la gente que venga de mesillas este también no esperen que su cartera esté muy buena eh yo sé que a última hora le van a echar parche le van a echar tierra no sé pero tampoco a los paisas que vengan ahora a la fiesta del dólar no esperen que la cartera esté buena a lo mejor mira por las denuncias que estoy haciendo le van a echar tierrita tierrita ahí la van a maquillar pero él va a andar ahí con la bandera adiós licenciada y se puede hacer tan cínico como lo es que va a traer la bandera hasta el estado va a portar a estados unidos en el desfile en la cabalga ya quisiera verlo y hombre yo me burlo en serio y esto es por lo que tenemos por la represión representatividad que tenemos los sombreretenses dios mío y hay gente tan serio por qué paisas en serio ayúdenme así es le van a echar tierruna como siempre adiós adiós y esto es la toda la gente lo ve y lo sabe en cierto digo es cierto voy a hacer con mi con la reina de los camarones esta no es la reina del sur esta es la reina de los camarones la reina del tau tau mi chulla mi hija cómo estás como tú que estás aquí a diario la circulación que has oído que se dice qué es que se dice mi hija porque lo dicen chaco ramos sin venta no tú estás aquí en el terreno del juego que se dice que se oye a raíz de que no está el semáforo funcionando te toca escuchar de todo nada más la gente para que vean para que vea que no ando inventando el hilo negro y tú cuando oye de tus oídos castos hoy hoy en esas pelujombrerías que siente que siente mi reina estás dispuesta a cooperar ya te había dicho que sí ahí está para que vea la disponibilidad que hay de la gente y ayer vinieron y los prendieron y nomás dirás que era la que usted se hizo donde los prendieron y estaban todos en verde y pues todos se pasaban y se la rayaban uno al otro porque iba en verde y los gustos de allá no dije mejor que se apagaron y ya se apagaron solos vea se apagaron solos les dio como el calambre es que era un desmadre yo creo que vinieron a calar a ver si a ver cuánto duraba yo pienso prendido y cuando ya se apagó y ya dije no tuvo mejor yo no con los nervios y tú con los nervios mi reina de la reina de los camarones ya está lista para mesillas ya claro que ya cuántos duras adiós cuántos duras días allá quince días yendo quince días duras yendo mi chica quince catorce desde el día cinco hasta el quince vean nomás paisas vienen y saborear los ricos y deliciosos el sabor de que tienes en tus camarones verdad si ya los paisanos ya tienes tus clientes si allá los espero ya para que no vayan a andar que no hoy tú cuando estás ahí desde cuando desde el cinco ahí tiene ella es la reina de los camarones allá en mesillas ahí es un lugarcito afuera de la escuela si y pónganse borrachos para que vayan a comer camarones primeramente Dios porque nunca saben comer a comer no ya van a venir muchos van a venir muchos no digo que primeramente Dios porque hoy casamos y mañana quien sabe también vamos a estar hombre también mira hasta el chile lo tiene allá también vende chiles ay chiquita dice paulo garchingones los camarones están bien buenos oiga y lo están en hoyada mija échame un caldo para levantar el ánimo ahorita para seguir levantando denuncias a ver ahí llegó la ambulancia entró a entró al área de la guardia nacional e si no el bicha oiga el bicha está rompiendo récord el presidente de su chile durango en rodolfo el rodolfo alonso está rompiendo récord en hacer obra en la sierra juanita este la de nombre de Dios Nancy Vázquez en sombrerete oiga el de río grande también está para llorar el de río grande está para llorar de noche y de día también vea 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 cómo me los voy a bigotar paisas hay que babiar ahorita mire mija me los sacaste de la olla da puro caldito ya sabes cómo me gusta pone cebolla no le hace que me apeste el hocico vea no más paisas sin camarones ponme el chile en medio vea no más chiquita vea no más ese sabor exquisito vea no más ese sabor exquisito vea no con ese porque después me arde la cola no me arda anda mija por si no traigo abanico por si no sirve el semáforo ay vea cuando usted ande crudo vayan aquí con chuya mi pimpón buenas tardes saludotes saludos a la prima pimpón felipe mire de reversa ahí está causa de los semáforos vea ave maría purísima aquí uno se pone en una cruzita en su frente y dios me ayude vea bueno este la cago se fue también en sentido mira ya viene otro ave maría santísima si se pone una cruzita en su frente santísimo sacramento del altar en la tierra y en la frente y en todo lugar ayúdame a salir bien saludos a las de la prepa ah no es del cebetis la regué hola ya castro saludotes pues aquí está la denuncia del semáforo ojalá y la gente que me esté viendo ahorita aquí en sombrete me den su punto de vista qué opinan al respecto esto no salió si saldría en el informe que no sirve el semáforo que no lo arreglo por andar en su en sus giras si saldría es que estoy con el pendiente yo no no pero hizo estos son buenos resultados qué opinas de los buenos resultados mi chulla no yo la verdad ni fui al no pero esos 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 son buenos resultados no para él sí pues no porque ayer yo estaba con los nefios de puta jajaja puros antojos mi roniné ah le decía paisas cuando ahora que anda en cruz aquí en mesillas medio de este bueno lo compran entero se abigotan ustedes en la mitad y luego le echan la cerveza mijo anda padre santo la cruda no va a saber ni con quién se metió en serio eh Fabián y Priscila oiga Fabián y Priscila fuerte abrazo viejones mi huicho fuerte abrazo huicho saludos para Yermi saludos mi huicho que ovo gobiérnate oye gobiérnate baboso bueno ay diosito hasta estoy babiando mira nomas paisanito y usted que amigo usted no quiere esta dieta que no 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 ahorita losa maría márquez al faro saludos chago mil bendiciones como no no mire 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 ya no mas ande estan babiando yo sé que estan babiando este no lleva camarones eh para que no si porque no no este no lleva camarones mire ahí esta mire Esto es el resultado de la falta Del semáforo Ojalá Ojalá Que deje de algo de hora que se Anda en sus viajes de placer, de lujo De resconjonia Bañándose con los mejores perfúmenes En los jacuzzios que vendan burbujas Allá Mis buenos resultados Alancín, mi hijo Hombre, guarda los penis Los coras Aquí pa Pa' comprar el semáforo, hombre Aquí Vamos a la cooperación, hombre Esther, yo lo siento Por las que están embarazadas Ave María Purísima Mira nomás Mira nomás Mira nomás, chiquito Ay Véngase Saludos a Beba Reyes Aquí de San José de Félix Mujer de carácter Ave María A la gente de San José Ahí viene su fiesta También su fiesta patronal A ver, díganme Presúmanme Quién va a estar en su fiesta patronal En San José de Félix Ya estoy babiando yo solo Si estoy yo babiando solo Ya nomás Con tanta meneada Este se llama El caldo chago, mijo Este se llama caldo chago Tómele pues Mira nomás Mira Mira ¿Cómo se marca el chile? Oiga Oiga la soya Pero también una Una galletita, mijo Allá una galletona Ahí le ponen una galletona Ay Dice, no Adrián Mija Adrián Gobiérnate, mija Si se lo estoy probando Que está crudo el chile ¿No ve? No me lo paso entero Lo masco No me lo masco Digo, no me lo chupo Me lo masco este Mmm 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 Va bien desgraciados Mmm Mira nomás Mira nomás Mira nomás Anda chiquito Tienen un sabor genuino Único Único Miren son únicos ¿Cuál es los de Mazatlán? Que la chica No hombre Nada No hay Mejor sabor De los camarones Que los de Don Polo Los de Michulla Oye por cierto El otro día Que Alancín Transín Fue a comer Ahí con tu hermano Con la gara No hombre Fue super criticado Gacho Las redes sociales Se inundaron Donde le dieron Gara No volvemos Ir a comer contigo No hombre Que bárbaro Que hiciste No por eso Ya no fuimos Con la gara Tampoco nosotros Mmm Ahí estaban presumiendo Que le dieron Suscríbete ¿Qué? Pero pues a nombre De mi amor A nombre de Don Polo Ahí está mi gano Y fue criticado Fuertemente la gara Y hace 21 años Que se murió Y todavía Lo anda poniendo Bueno Unas saladitas Mi Luis Alarcón Mire viejón Rico Mire No hombre Mmm Esto está delicioso En serio No hay mejores camarones Que los Que estos Saquen la coca No la coca No mi Alondra Porque eso Si engordamos Eso si Esa si no la cobran Esa si no la cobran Ja, ja, ja Mmm Mmm Miren Mire Gallatita salada Saldito Mmm Acá andamos Y sigue Pues aquí seguimos Denunciando el semáforo Aquí está Y le parece Cuando usted ande malo Ven aquí Con mi chulla Pida su vaso Se toma La Y también allá Con la P Que da Con tu hermana La P Que allá También están Muy ricos Allá con mi P Que es la otra Gasolinera No me vas antojando Si tengo muchas ganas De unos tacos De reliquia Ande Mija Una torta De reliquia Ande Cálmese Los labios Uff Y luego unos tacos Dorados de reliquia Mija Ande Mmm Que nomás se le salga A los tacos Dorados de reliquia Que nomás se le salga El espagueti Por un lado Familia Arribas Piedra Chaguito Buenas tardes Bendiciones Gracias Pues yo estoy aquí Con la famosa Con la reina De los camarones Con mi chulla Sombrete Zacatecas México Lo que es Frente aquí Lo que es El panteón Saboreando lo que es Es una ricura Es una Dancito de la tía Chili Saludotes Ande Usted Aquí un pozo No mijo Ayer me abigote Dos tortas De pozole Ande mijo Todo me virrí Todo me virrí Buenas tardes Mire Aquí estamos Y falta de semáforo Mira el paisanito Amigo Hasta haces burbujas Hasta haces burbujas Bien Todos se me olvidó Menos del meñadito Saludos a la señora Lorena Banda Que ya anda aquí en México A mi diamante en bruto Ya andan aquí en México Fuerte abrazo A la señora Vicky Cobos Jefe Diego El lunes Partimos Jefe Diego Jefe Diego Atención Atención Jefe Diego En serio Que sabor Tan exquisito Tienen Para los mejores Catadores Andres García Saludos Allá en Piedras Azules Saludotes Ancialchihuites En el Manto En Jiménez A toda la raza Que nos sigue Dice Zuli Saludos al paisanito Está cursiento Ahora el paisanito Anda atrás Anda cursiento Mire Ave María Purísima Ponte tu crucita En la frente ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa primero? Oh Se le va cayendo La mochila rosa El monito El monito Va brinque y brinque Mire La falta Del semáforo Estamos haciendo La denuncia Bueno Mientras que hacemos La denuncia Yo a mi amiguito Este pizcachito Mire Este pizcachito Así con cebollita Va para adentro No dejen ni las semillas ¿Quién gritaron? ¿Quiénes eran? Pues aquí está paisan La falta La falta de semáforos Está ¿Cuánto debemos? 50 50 50 50 Saludos Una pregunta ¿Cómo se llama el doctor Que recomienda Verónica Saucedo? ¿Cuál doctor? Moni Moni Puente ¿Cuál doctor? Ahí está Muy bien Gracias Gracias Ahí estamos mi chulla Muy bien ¿Cuál doctor? No sé ¿Cuál doctor me dice esta? ¿Cuál doctor será? ¿Cómo está? Buen día Pásenle Pásenle los camarones Deli No hombre Tienen un sabor En olla de barro No tienen olla de barro Ah Se los recomiendo ¿Cuál mazat? ¿Cómo andan? Eso me va para arriba Saludos a la familia Quintero Ahí van Pues ahí está usted Observando La Los semáforos No sirven Ni de un lado Ni de otro Ahí está la denuncia Juzgue usted Yo solamente Le informo Gracias por las Le iba a decir Por las manzanas No Gracias por las Estrellas Ya está Adiós Ya está manzanas Ojalá 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 Y no pase una desgracia En aquí Un algún accidente Nosotros hacemos la denuncia En tiempo Y informa Si pasa una desgracia Hay responsables Esto para tenerlo en cuenta Aguas Carmen Ramírez Vidal Saludotes Y aquí mire Ningún semáforo sirve Están todos en stand by Están fuera de servicio Y ya tienen No uno Ni dos meses Tienen más tiempo Y esto le pertenece Le compete Al municipio Muy claro Fue el delegado De tránsito ¿Cómo está? Dice Esto le compete Al municipio ¿Cómo está Dios? Y aquí nosotros Le llevamos La denuncia Ojalá Ya hagan Irá Vean nomás Ahí tiene Otro Es que traen vuelo Y no sirven Aquí quien se para Mira El perro Vámonos Segalmex Vámonos Vámonos Ya ve Si observa usted Aguas allá también Ave María Purísima Con la cruz en la frente Sale uno Mira Así está la situación Así está la situación En relación A la falta De funcionamiento Del semáforo Señores Extremen Precauciones Primero está Subida Ya te vi Oye Gobiérnate Ahí está Compartan Y esto es Porque es mágico Sombrerete Aquí tienen Juanito Resende Saludote Si algo dice Para todo tu Para lo mismo No hacen caso Pues tiene toda la razón Del mundo Tienen toda la razón Del mundo Eh Que le puedo decir yo Y esto es para que vea Que yo no le ando Ni levantando Le voy a sacar Las grandes obras Las grandes pavimentaciones Que anunció En su desinforme De gobierno Que hizo en sombrerete La pavimentación Que hizo en la calle Pirula En la calle En la calle Bola La pavimentación Que hizo Ahí en el cerrito Las que presumió Digo Que vergüenza Que cinismo Que informe De alabanzas Y la gente No entiendo Como Como andan Miojones Como hay gente Créamelo Eh Me duele Sombrerete Me duele La gente De las comunidades Que hace Caramba Que se dejan Abrazar Parmear Por un mendigo Boiler Solar Que tan y se los dan De las promesas Que les hicieron Por una despensa Están metiendo Más gente A la A la presidencia Municipal Y están corriendo Otras Estos que les Para querer Promotores Del voto Hágame usted El favor Pero Ahí está Si usted quiere eso Eso que se lleven Después no se estén Quejando Ni me anden Hablando a mi Con sus Bendiga Vean nada más A lo que llegamos Aquí Por eso No llueve Por eso No llueve Ya ve No A mi marido Hijo de eso Ya lo vienen a arreglar Está no Como hay que Vamos a sacar Los técnicos Ahora si Eh Ahora si Te fuiste Orale Ay Angie Saludotes Angie Fuerte abrazo Irma Beltrán Fuerte abrazo También Por eso No llueve Ya ve Ya hasta por atrás Me conocieron Ven Como dicen Que como que Tengo nalgas De mariachi Así Estás pitando Y no Tienes nada Vámonos Bueno paisas Yo ya les informé Ustedes saquen Su propia Conclusión El y Longoria Miren Van a madre Miren Los ladrillos Se le van Volando Saludotes A todas Y a todos Compartan Saludos A la Unión Americana Allá Al pitirico Mi pitirico Fuerte abrazo Hortensia La sal de chagura Es famosa Hasta por atrás Saludos Señora Fuerte abrazo Ay A la madre Ay hijo De la chica Te trae huelo Mijo Párate Papá Párate Chiquito Porque te lleva Bueno pues Mira hasta por atrás Me conocen Ya me pitan Bueno vámonos Esto ya si es un encamotadero Vámonos Mire Fuerte abrazo Los semáforos Están De adorno De ornato Gracias Para los buenos resultados Estos son los buenos resultados